Tienes la fresca fragancia de una rosa Eres del jardín la más hermosa Eres dulce, tierna y cariñosa Todo lo bonito encuentro en ti Vivo solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Gracias por tu amor Que me ha dado vida Gracias corazón Por creer en mí Gracias por tu amor Que me das sin medida Gracias corazón Por estar aquí Vivo solo para amarte y complacerte Solo para amarte y complacerte Doy gracias a Dios por conocerte Y le pido al cielo que me ayude Para hacerte cada día más feliz Para hacerte cada día más feliz Y le pido al cielo que me ayude Gracias por tu amor Que me das sin medida Gracias corazón Gracias corazón Por estar aquí Gracias corazón Por estar aquí Gracias corazón Por estar aquí Gracias por ver el video.